El defensor Alexander Callens, quien fue convocado por Jorge Fosati a la selección bujana, se sumó este martes a los trabajos en la Vivena de cara a los partidos ante Nicaragua y República Dominicana. El primero en llegar, Alexander Callens, ya trabaja bajo las órdenes del profesor Jorge Fosati en la Bicolor, señaló la selección en redes sociales. Brian Reina estará llegando a Lima este miércoles y será el segundo jugador en sumarse a los entrenamientos. Jorge Fosati, técnico de la selección peruana, reveló que viene siguiendo a un futbolista que juega en Suecia. Según el diario Libero, no se trata de un deportista peruano que juega en el fútbol sueco, tal como lo es Sergio Peña, sino que es un nacido en Suecia que tiene raíces peruanas y perfectamente podría jugar en la selección peruana. Su nombre es Daniel Bergman, defensa de 19 años del Helsingborg de la segunda división de Suecia, club en el que se formó. Con una altura de 1,85 metros, el futbolista también puede jugar como volante y por ello podría ser una interesante alternativa para la bicolor, aunque falta analizar si él quiere jugar por Perú. Bergman puede jugar por la selección peruana, debido a que tiene padre sueco y madre peruana, es decir que puede conseguir su DNI tal como lo hicieron Yaluca Lapadula y Oliver Sone. El defensor viene siendo seguido desde el año pasado por los scouts de la blanquirroja. Jorge Fosati también reveló que viene siguiendo a un jugador de España y podría ser Diego Kochen, portero que milita en el Barcelona de España y tiene 17 años. Tampoco se sabe si aceptará jugar por la selección peruana, indicó el diario Líbero. Pedro Aquino será operado este miércoles para tratar su lesión en la rodilla derecha. Según informó su club Santos Laguna, Aquino no solo será baja con su club, sino también de los primeros dos amistosos con la selección peruana. Por la octava jornada del torneo Apertura, Universitario venció 1-0 a Cusco FC en el Estadio Monumental. Alex Valera marcó de penal tras la expulsión del portero Andy Vidal. La sorpresa de la convocatoria, José Rivera, sufrió un duro golpe en el coxis. Para la tranquilidad del equipo crema, el tunche regresó luego de ser atendido. Con este resultado, la U es puntero con 20 puntos. Gabriel Costa fue criticado luego de la derrota de Alianza Lima con Sporting Cristal por gestos a la tribuna. El futbolista utilizó sus redes sociales y pidió disculpas. Querido Blanqueazules, quería ofrecerle mis más sinceras disculpas por lo acontecido el otro día. Estoy pasando por un momento de mucha frustración. No soy una persona de hacer esas cosas. Me siento muy arrepentido por haberlo hecho. Valoro y respeto mucho esta camiseta y la valoro a ustedes también como hincha. Me hago cargo de las consecuencias. El futbolista peruano Roberto Villamarín utilizó las redes sociales para anunciar su retiro de fútbol profesional a sus 26 años. Con el peruano Brian Reina de titular, Belgrano empató por 2 a 2 ante Central Córdoba por la jornada 10 de la Copa de la Liga Argentina. Brian Reina jugó hasta el minuto 66. Con este resultado, Belgrano suma 8 puntos.